Buenos días. Desde acá ya renovamos fuerzas. Ayer llegamos y nos acostamos, nos tiramos como costales a la cama. Gracias a Dios que cada día nos da nuevas fuerzas porque ya la renovamos. Este es mi luxazo el día de hoy. Buenos días, familia. Y papi ya está abajo esperando desayunar. Miren, sin ponerse de acuerdo, van de negro y verde y gris, más o menos el día de hoy. Para no desencajar de gris. Y paleta de colores arrugado también. Sí, arrugado. Y verde. ¿Y de qué color va? Textura. ¿Qué color va mi mamá? Ah, azul. No, ese es el mejor. ¿Verde? Ah. Miren, aquí estamos entrando a la zona del desayuno del hotel. Del otro hotel les había enseñado en otro video, pero ahora les enseñan el de este. En todos los hoteles nos dan unos papelitos que son para cada desayuno. Se entregan en la mañana. Estas son las bandejitas, aquí son diferentes, para servirse las porciones en los diferentes cuadritos. En el otro sí eran como platos normales. Alí, para no perder la costumbre, hay ensaladas. Como pueden ver, papá, a todos. O sea, no sé, parece curry. Tenemos tofu, salmón. Este creo que es huevito, ¿verdad? Huevo. Huevo. Y pescado de algún tipo. Este es el desayuno de por acá. Ya les voy a mostrar más. Y así luce el desayuno de este día. Aquí es un poco diferente la cosa, amigos. Pero bueno, hay huevito del que había en el otro hotel. Hay salchichitas. Y agarré algo de lo que vi por ahí. No sé qué sea. No sé si es de papa. Pero yo agarré. Y también postrecitos. Y esto no sé qué es. Creo que es té. Yo agarré esto, pero sin saber qué era. ¿Qué? En el té. Este es sin azúcar. Aquí está el del aquí. Arrozito en mi papi. Por ahí un poco vacío los platos. Bueno. Bienvenido. Esto es lo que hay, amigos. Así que de primero día nos llenamos. ¡Provechito! ¿Qué tal les pareció la comida? Muy bien. ¿Está buena. Al principio estábamos como que... Ay, no. Muy diferente. Y se miraba poquita comida. Pero era que llegamos... No estoy aquí, no es. Llegamos cuando... Este, ya se había terminado la comida. Luego refiliaron. Pero estaba... Estaba sabroso. En el refilero nos dimos cuenta que había un montón de cosas que no agarramos. Sí, lo cierto. Pero estaba... Ahora a cepillarnos y sentar al bañito. Y nos vamos para Hiroshima. Ya dominamos el transporte publicado. Aquí vamos en el metro para Shinosaka. Y de Shinosaka... Shinosaka. Y de Shinosaka vamos a agarrar para Hiroshima. Aquí vamos. Miren. Sale mucho más económico viajar así. Pues a veces se puede hacer y a veces no, ¿verdad? Porque a veces andamos ya muy cansados. Este, por ejemplo, este pase... Nos costó 2.90 yenes. Lo cual es muy barato porque los precios que nos salen en Uber son mucho más elevados. Por ejemplo, ahorita pagamos 2.90. Imagino que en el siguiente serán, no sé, otros 2.90. Sumen eso y de regreso no se compara con lo que gastamos en Uber. Porque solo en un viaje nos puede salir 1.700 yenes solo de ida. Entonces, sí, mucho más barato dejar así. Pero a veces da temor porque uno dice, ¿será que sí me voy a subir bien o no? Lo que sí es que aquí todos te ayudan y te dan información. Y ya de repente empiezas a dominarlo. Empiezas a ubicar las líneas y dices, ah, por aquí y por allá. Aparte llevan pantalla donde vas diciendo exactamente donde va parando el metro. Por ejemplo, ahorita avisó que va a parar en el M15. Sale en japonés, pero también sale en inglés. Entonces se entiende de bien en qué línea y todo. Pero para que tengan el dato. Ahorita, por ejemplo, nosotros nos equivocamos porque nos subimos en este vagón que es más para mujeres. Ahí en estos, por otro lado lo dice, afuera decía. Pero no entendimos muy bien, entonces nos subimos y aparte vimos que iban algunos hombres. Entonces lo dudamos. Pero vean, la mayoría que viene acá, pues son chicas. Es un vagón específico para chicas. Pero se nos perdonan por ser extranjeros. Ya somos expertos. Sin preguntar, ya llegamos a donde tenemos que esperar el tren para Hiroshima, amigos. Ya, estamos dominando el transporte japonés. Ya, ya, ya vemos ahí. Leemos en japonés. Sí, 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 sí. Y ahí dice, ese símbolo significa tiración. Ya, ya estamos moviendo la situación. Miren, aquí estamos esperando. Estamos tomando el Notomi 61. Si no estoy mal en este momento, esperándolo. Nosomi, Nosomi. 6-1, 10-32 pasa. Ya solo faltan unos minutos. Y nos subimos. Aquí, así es lo dentro. ¿Vean qué cool? Tiene también suficiente espacio. Es un viaje como de unos 40 y algo de minutos. Miren, tiene para cargar aquí sus aparatos. Sí, hay que cargar. Gracias a Mili por prestarnos su batería. Nos anda serviendo mucho. ¿Sabes? Hay otra cosa cool de estos trenes. Incluso del metro. Que todo tiene internet. Todos los lugares tienen Wi-Fi grandes. Te conectas, haces lo que... O sea, solo tienes un correo y ya. Y se conecta. Por ejemplo, ahorita voy subiendo mis historias. Voy platicando y todo por WhatsApp. Porque, este, tengo el internet acá. Te den unen que juntos para Japón. Gracias por eso. Ya llegamos a Hiroshima. Allí ya vamos a volver en un autobús. Les vamos a comentar la situación en este momento. Bueno, llegamos a la estación de Hiroshima. Y allí nos acercamos a la... ¿Cómo se llama? A la oficina de información. Y les indicamos que queríamos llegar al Memorial Park. Entonces, la chica nos dio un mapa. Nos explicó en dónde estábamos ubicados. De hecho, estábamos aquí. Y nos explicó que podíamos tomar estos buses rojos. Que ustedes pueden leer ahí. Estos buses circulan por rutas donde... Son de interés para los turistas. Entonces, aquí en todo el mapa está marcado las zonas de interés. Entonces, por ejemplo, aquí está por acá el Hiroshima, el Castillo de Hiroshima. Aquí hay un jardín de no sé qué. O sea, y así sucesivamente. Y uno, este, puede tomar los buses y todo en donde están marcadas las estrellitas. Entonces, ahorita vamos en el bus. Esto, ¿saben qué es lo más chileros? Que no tenemos que pagar cada viaje que hagamos aquí dentro de todo el circuito, de todo este lugar. Porque está incluido dentro de nuestro JR Pass que compramos. Entonces, no tenemos que desembolsar nada. Si no, pues cada subida y cada bajada nos costaría 220 yenes por persona. Entonces, hasta eso nos beneficia. Y aquí en estas pantallas va saliendo la zona donde va llegando el bus. Por ejemplo, la siguiente. Ahorita no se entiende porque está en japonés. Pero según leí, la siguiente era al bote. La bomba, me parece. Tal vez es el Atomic Bomb Dome. Ahí está. Exactamente. Atomic Bomb Dome. El domo de la bomba atómica. Entonces, ahí se va guiando uno con eso. Y no hay tiempo. Si nosotros podemos, ustedes pueden, amigos. Ya nos bajamos del bus y llegamos a conocer el tomo de la bomba atómica. Venimos a Hiroshima porque para mi papá era un lugar que él anhelaba conocer. Pues la historia es un poco fuerte. No me gustaría ahondar en detalles en este vlog. A mi papá le encanta la historia. A él le encanta leer, aprender. Y era su anhelo venir a conocer Hiroshima. A Nagasaki no vamos a ir. Pero ya se le hizo poder venir acá y ver con sus propios ojos el lugar. Entonces, pues el mundo necesita mucho amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahorita ya nos movimos aquí al parque Memorial Park. Y pues vamos a conocer un poquito de lo que hay por acá. También hay un museo de arte. Y todo gira en torno al mismo tema. Ahí van mis papás a tocar la campana de la paz. Creo que la va a tocar primero a mi mami. Ahí va mi papi a tocar la campana de la paz. ¡Ay, qué bonito suena! Que ese sonido nos recuerde que tenemos que tener paz entre las naciones. ¡Ay, qué bonito suena! ¡Ay, qué bonito suena! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La primera bomba explotó a 600 metros sobre este lugar. La historia de su lugar. Sí, mira, les enseñan desde pequeños, les enseña la historia de su país. Ahí andan con su cuadernito, haciendo sus tareitas y todo, pero los traen aquí para aprender. Los niños se ve que son así como bien ordenaditos, bien respetuosos. Ahorita acabamos de ver unos niños ahí cantar y nadie molestando a otro, todos en el papel. Nadie haciendo berrinches ni nada. Venimos entrando al Museo de Arte, aquí en Hiroshima. Nos costó 1,500 yenes por persona. Por ahí está la entrada y acá tienen lockers para guardar nuestras pertenencias. Así que por aquí los vamos a dejar. ¡Suscríbete! 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 Nos encontramos aquí en una competencia de niños. Vamos a ver, es de parkour, miren, miren, miren. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora está la niña, a quién le van. La competencia de parkour. Vamos a ver. A ver si lo alcanza. Pero con dificultades. Obstáculos. Miren, miren, el niño que rápido, no lo alcanzan. Oh, la verdad, eso. No lo logró alcanzar. ¡Qué pilas eso! Ahí les han felicitado a los Amics. ¿Estás feliz, papi? Feliz. Ushima es un sueño hecho realidad. Porque desde niño, desde que recibí clases, recuerdo a mi maestro Roberto Castellano, usted nos habló de Ushima y Nagasaki. Y a mí se metió en la mesa. Y dije, algún día te busqué. Y lo logramos. Adiós, gracias, ya lo logré. Ya conociste. Te lo conocí. Así es. Y como ahora, pues, ya hace hambre, venimos buscando algo de comer y vimos que aquí hay ramen. A mi papá le encantó el ramen. A mí también me gustó. A todos nos gusta, de hecho. Y hay más opciones, pues. Pero estamos viendo si comer aquí, en este restaurantito. O si no, tal vez en otro de para allá enfrente. Pero, perdón, Prince fue a buscar precios, pero ya no regresó. No sé qué se hizo. Yo creo que vamos a tener que entrar a este. Hasta allá se fue a ver. Yo creo que esta opción va a ser... Se ve bien, ¿verdad? Sí. A ver qué tal. Ojalá que esté igual de rico que en Kioto. En Kioto me encantó el ramen. Adiós. Ya vino el ramen de cada uno. Ahí está ahí un poco dudoso, porque como tiene huevo, dice que sabe mucho a huevo, pero... Ahorita lo voy a probar yo a ver qué tal. Ya probé este. Y... Y sí me gustó. Obviamente es algo diferente. No sabe como el de Kioto. Pero está sabroso, la verdad. Está rico. Y es de carne. Y la Kim hizo cambio con Prince, porque él quería de pollo y al final pidió de carne. Entonces la Kim se sacrificó ahorita para que su hermanito coma bien. Y el de mi papi no sé cuál era, pero se lo está disfrutando, señores. Ya vamos de regreso para Namba Station, que es la zona donde nos estamos quedando, el Namba. Ya regresamos de Hiroshima y les quiero enseñar un dato curioso. Aquí los vagones también se pueden elegir de acuerdo a qué tanto aire acondicionado llevan. Si ustedes llevan calor, si llevan frío. Por ejemplo, este es como término medio. Ahí lo pueden ver. O sea, hasta eso pueden escoger. Estamos en Japón. Se nota que estamos en Japón. Andamos en Tothomari. Aquí, ahorita de noche. Pasamos de una vez. Ahí se ha roto lo famosísimo, ¿ves? ¡Qué cool! Miren el movimiento. Miren la cantidad de gente, amigos. A la front. A la front. Un mencillo. Vean qué bonito. Viene ahí un tour, al parecer, de las personas dando su vueltita aquí por Tothomari. Miren ahí están todas las personas grabando. Este rétulo es muy famoso. Lo he visto yo un montón de veces en las redes sociales. Y pues aquí nos andamos tomando la foto. Ya la tomamos. Pero yo me asombro de la cantidad, gente. ¡Ay no, Dios mío! Esto sí está... Es un mar de gente. Un mar. Bueno, te voy a tomar la foto, mi mamá, porque no te he tomado tu foto. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mire nos encontramos esta onda ay dios mío bendito pero vean la altura ay dios santo es que les voy a enseñar que la gente va ahí montada mira que ese río la gente va y monta y eso da vueltas como una chicago pero es hasta hasta arriba para ver la ciudad y ahí va la gente hay no muy alto esa cosa o sea mandando vueltas para sí que mía miren ahí va la gente ahí va la gente ahí va la gente montada ustedes subirían amigos yo creo que no es que demasiada altura ay dios mío como si no fuera suficiente toda la publicidad en todas las paredes de esos edificios también tenemos la publicidad en barquito nos compramos ahorita esto que está relleno de queso pero también hay de que más no sabemos y cuánto costó por cierto 500 yenes my goodness vamos a probarla vamos a abrir a ver si si es cierta la publicidad ahora ve que eso está buenísimo la masa está como panqueque no baja como un panqueque y cabal el queso como un waffle porque está tostadito no tiene mucho sabor pero bien le da el toque pero claro pero bien lechazo este es el sabor a leche yo no le sentí sabor a leche pero yo si le siento sabor a leche por lo tanto tienen como un toque dulzoso ah si está buenísimo está interesante y salimos de comprar en esta tienda que encontramos aquí a la parte donde me comí mi este mi como panqueque con queso y a ver Prince que compraste hola madre me compré estos me compré estos me compré estos me compré estos no sé porqué ni siquiera sé como saben solo me los compré porque quiero probarlos este le gustan los niños acá este me compré también ese porque obviamente otros ya tenía este ya me lo comí pero quería este probar otro diferente y si ah y me compré una cosa para mí o sea eso sí es propio es un recuadito para vos ah que bonito para pegárselo a las chaquetas exacto ah que bonito ya tengo los de los otros países y quería este ahora vamos a probar ese melon pan relleno de helado pueden ver la cola que se hace aquí va la cola de allá donde está la concha lo atienden a uno pero queremos probarlo así que vamos a hacer la colita como no ah 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 Vamos a probar el melon pan con helado, es el de vainilla, nos costó 500 yenes, vamos a ver que tal, es famosísimo de París también acá, bueno, la cola dice que sí, famosísimo de Japón, perdón, a ver si es normal o está bueno, normal, normal o bueno, mucho helado, vamos a ver la combinación, como para que no, está muy frío, seguramente debe estar rico, está rico, está bueno, a ver, pruébalo ahí, me voy a probar mi mami el de fresa, mmm, ¿de qué sabor es? ¿qué es el sabor? al día me da daño, está bueno, está rico, ¿verdad? no voy a comer mucho, no, 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 pero si cae ahí, 20 horas de la noche, más rico, rico, delicioso, ¿verdad? pruébalo, pruébalo chica, a ver que tal, mmm, está bueno el de fresa, está rico, sí tiene buen saborcito, porque el de fresa vamos, pruébalo, pruébalo, ni siquiera lo has probado, me gustó más, dice, ya, 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 ya estamos en el hotel, después de un día fuera de casa, por cierto, compramos estos cheetos, cheetos de sabor a hamburguesa, y si saben hamburguesa, ya casi los terminamos, el día de mañana ya nos vamos para Tokio, vamos a ir en tren, entonces tenemos que alistar mañana nuestras cositas y dejar este hotel y esta espaciosísima habitación, así que amigos, espero que les estén gustando estos vlogs, suscríbanse al canal, dejen su like, su comentario, cuéntenos qué tal les está pareciendo, si tienen dudas, por favor, déjenla allí, vamos a estar respondiendo, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente patoaventura, esta vez ya en Tokio, ¿ok? Feliz noche amigos desde acá, son las 9 y media de la noche por acá, así que nos despedimos, bye. ¡Suscríbete al canal!